Bueno, pues para que nos siga a través de la señal de CNR, comentarles que pues aquí en donde estamos parados exactamente fue donde se llevó, pues donde se recibió la marcha que se llevó el día de ayer en la tarde noche, en la tarde noche del Día Internacional de la Mujer. Esta marcha en la cual, pues como pueden ver en las imágenes que hemos tomado el día de hoy, pues todos los desmanes y destrozos que se hicieron aquí en la Plaza de los Tres Poderes, pero todo se intensificó en lo que viene siendo el Palacio Municipal, el edificio del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, en el cual, pues sí hubo bastantes destrozos en lo que viene siendo la entrada, se quebraron los ventanales de la entrada del Palacio Municipal. Asimismo, pues se encendieron ahí algunas cosas por parte de algunas mujeres que estuvieron dentro de esta manifestación. Pues como pueden ver, les digo, se concentró todo en el edificio municipal, en lo que vienen siendo los edificios aquí de al lado, como de gobierno del Estado, como del Congreso del Estado, pues fueron muy mínimas, muy mínimas las afectaciones que tuvieron. También podrán ver en las imágenes que las letras de Mexicali también fueron rayadas, fueron marcadas y pues fueron también vandalizadas hasta cierto punto. Asimismo, pues la caseta policíaca que está aquí en este lado del estacionamiento, que está al fondo, también fue vandalizada. Bueno, pues esto es lo que sucedió a grandes rasgos aquí en el centro cívico, este centro cívico que recibió la marcha el día de ayer de las mujeres por este 8M, en el cual las mismas mujeres solicitan justicia ante todo por todos estos asesinatos de mujeres que se están dando desde un tiempo para acá. Este es mi reporte hasta el momento para CNR, mi nombre es Luis Benito Barrón, nos vemos en la próxima.